Baila, baila morena Y la tiraste rica con tu movimiento de nalguitas Y la tiraste buena con tu movimiento de cadera Baila, baila morena, dale, ven bailar con mi zumba Zumba, zumba candela, dale, ven mueve la cadera Baila, baila morena, dale, ven bailar con mi zumba Zumba, zumba candela, dale, ven mueve la cadera Y la tiraste rica con tu movimiento de nalguitas Y las tiras de buena, con tu movimiento de cadera Y las tiras de rica, con tu movimiento de naditas Y las tiras de buena, con tu movimiento de cadera Baila, baila morena, dale, ven bailar con mi zumba Zumba, zumba, canela, dale, ven mueve la canela Baila, baila morena, dale, ven bailar con mi zumba Zumba, zumba, canela, dale, ven mueve la canela Baila, baila morena, dale, ven bailar con mi zumba Zumba, zumba, canela, dale, ven mueve la canela Baila, baila morena, dale, ven bailar con mi zumba Zumba, zumba, canela, dale, ven mueve la canela Sexy mami Baila, bailami, baila, bailami, baila, bailami, tu ti prosumba Baila baila mi Zumba Zumba Zumba, zumba, candela, dale, ven, mueve la candela